Te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor ¿Por qué dudas del sentimiento? Ese que te profeso, sin dudarte no tienes razón No entiendo tu comportamiento, dices llevar por dentro Un amor puro y digno hacia mí Y entonces en el mejor momento, sacaré sentimiento Y así la persona no es feliz Siento que, muchas veces yo me equivoqué Pero eso no quiere decir Que no te esté queriendo Si lo mío, todo mira alrededor de ti Pienso vivo y existo, es por ti Estás en lo que siento